¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de innovación? Creo que innovación es, no sé, es un estado mental. Tenemos que empezar a pensar que innovación fundamentalmente es una cuestión de contexto. Lo que nos hace innovadores es la capacidad de adaptarnos a un contexto. Las transformaciones no ocurren cuando las poblaciones adquieren nuevas tecnologías, sino que cuando adquieren nuevos comportamientos. Ese sentimiento de conformismo, yo creo que además es un valor que está como, digamos, bien incrustado en nuestra sociedad y que empecemos a aspirar a mucho más. Busquemos una manera de tener en cuenta este síndrome de la conformidad colectiva y es cuando todos terminamos pensando más o menos parecido, porque nos autorregulamos en el grupo y es difícil pensar de manera divergente. Tengo la impresión que en una era donde potencialmente las máquinas pueden estar presentes, lo que nos puede distinguir es ser más humanos. Si lo aplicamos todo a la tecnología, vamos a perder ese factor humano. Si vamos a tomar un café o a comprar cualquier cosa e intentar interactuar un poco con la otra persona, con el vendedor, vamos a ser todos un poco más humanos. Porque solo cuando aspiremos a este tipo de cosas podremos llegar al tipo de cambios, al tipo de mejoras que vamos a necesitar. Esto va muy rápido, esto va demasiado rápido y necesitamos liderar o corregir el rumbo de avance para llegar a los escenarios que nos parezcan más deseables. Gandhi escribió lo siguiente. Si los libros de texto son tratados como un vehículo para la educación, la palabra viva del maestro tiene muy poco valor. Un maestro que enseña a partir de libros de texto, no imparte originalidad a sus alumnos, él mismo se convierte en un esclavo de los libros de texto y no tiene oportunidad de ser original. Aquí la pregunta quizás podría ser, ¿qué es lo que queda obsoleto? ¿Aprender a repetir teorías y realidades creadas por otro o aprender a cuestionarlas? El nomad es una persona que trabaja rompiendo esta frontera física, que tiene competencias digitales y lo más importante, que está continuamente aprendiendo cosas nuevas, que está interesado por adquirir competencias blandas. Practiquemos entre todos ese concepto llamado creatividad, porque solo desde la creatividad llegaremos y alcanzaremos la innovación. Que podéis hacer lo que queráis, no hay carrera de chicas y de chicos. Sin emoción no hay aprendizaje, en deporte y en educación. Yo creo que el ingrediente básico para innovar es desaprender. Una de las dudas fundamentales es que el siglo XXI se mueve con patrones distintos y si no desaprendemos y borramos los del siglo XX, es muy difícil entender cómo funcionan las reglas del siglo XXI. Tenemos que aprender a desaprender, tenemos que tener un mindset, una forma de pensar completamente distinta. Vivimos tiempos de cambios enormes y o estás muy atento y tienes creatividad, o a corto plazo vamos a ver enseguida que tienes poco que hacer en esto. Para mí la clave de la innovación son las personas, es el capital humano, la gente que tiene ideas y que colabora para compartirlas y para hacerlas realidad. El aprendizaje experiencial sigue siendo una de las fuentes más sofisticadas de aprendizaje. Y la pregunta que nos queda es, ¿cómo los sistemas educativos incentivan otras formas de aprender que no estén solamente circuncritos a los espacios formales? Porque somos de origen tremendamente creativos. Los grandes problemas que hoy día nos ha tocado en la agenda actual no se resuelven con una disciplina, se resuelven en el diálogo de distintas miradas. Y yo creo que la educación superior hoy día está llamada a pensar en generar nuevas carreras, en la combinación de carreras. Tenéis que estar orgullosos que hoy Donosti sea un referente europeo en innovación de primer lugar. No solo nuestro pasado está unido a esta ciudad, sino también nuestro futuro. Porque Donosti, gracias a vosotros, al gobierno, a las concejalías, al orientamiento, está realmente innovando y construyendo una ciudad que es innovadora y líder a nivel europeo en los conceptos de innovación. Queremos ser parte de este proyecto. O sea, nuestras raíces están aquí, pero vosotros nos dais las alas para seguir innovando. Hagamos lo que hagamos. Si queremos obtener resultados diferentes, hay que cambiar. Si estamos innovando y queremos continuar innovando, seguramente no hay que permanecer quietos. Hay que estar siempre cambiando. ¿Qué ha pasado? Hace un par de semanas que nos ha cambiado el contexto completamente. Y si no os lo ha cambiado, ojo. Tenéis que mirar más. Esto es la presentación del informe del panel intergubernamental para el cambio climático. Que si en diez años no hemos cambiado esto de arriba a abajo, pues realmente a lo que vamos es al desastre absoluto. Poniendo incluso en duda que seamos viables como civilización. Vamos a necesitar entender que para cambiar cosas hay que romper cosas. En las compañías hay que romper cosas para innovar. Si no, somos isomórficos. Tendemos a hacer siempre lo mismo. Hackear, romper, cambiad, meteros en cada contexto e innovad. Innovad, innovad, malditos. Hace falta, muchísima falta. Si no, pues ya sabéis lo que os va a tocar. Básicamente, poneros las pilas. Hace falta, muchísima falta. Pues ya sabéis lo mismo. ¡Gracias! Gracias.